Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en mi espacio para la lectura. Pónganse cómodos, escuchen con mucha atención, que comenzamos con esta nueva historia. ...ando por la ventana. Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama sin poder moverse. Como además los demás niños no podían acercarse, sufría mucho por ello y empezó a dejar pasar los días tristes y decaídos, mirando el cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo y cada vez más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la ventana. Era un pingüino, que entró a la habitación, les dio las buenas tardes y se fue. El niño quedó muy extrañado y más aún no sabía lo que había pasado cuando vio aparecer en la misma ventana un mono con pañales inflando un globo rojo. Al principio, el niño se preguntaba qué sería aquello, mientras seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana. Esto hacía que el niño no dejara de reír al ver un cerdo tocando una pandereta, un elefante saltando en la cama elástica o un perro con gafas hablando solo de política. Aunque no sabía qué era, no se lo contó a nadie. Aquellos personajes terminaron alegrando el espíritu del niño y pronto volvió al colegio. Allí pudo hablar con todos sus amigos contándoles las cosas raras que había pasado. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio a asomar algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era y tanto que insistió que finalmente pudo ver el contenido de la mochila. Allí estaban todos los disfraces de los que había utilizado el amigo para poder alegrarlo. Y desde entonces, el niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír un rato. Fin. ¿Les gustó? Es muy bonita la historia. Habla de la amistad. Qué tan importante es para nuestra vida tener amigos, poder ayudarlos y comprenderlos en momentos que ellos los necesitan. Bueno, nos vemos la próxima. Besos.